Hola a todos, soy apocalíptico y hoy les traigo una clase de vídeos sobre mitos y leyendas de los videojuegos, solo que yo diré el mito, y luego diré si es verdadero o falso o posible, todo al estilo de Midboster. Pues bien comencemos. El primer mito será uno de los mitos más tocados de los videojuegos. Polybius. Según la leyenda urbana, un juego nunca antes visto había aparecido en varios suburbios de Portland, en partes de Oklahoma y según afirman muchos, también en el norte de California, Estados Unidos, conocido como Polybius. El juego supuestamente fue fabricado por una empresa llamada Sinesustchen que significa en alemán pérdida de los sentidos, y programado por Edward Berg. Se especuló que la compañía Sinesustchen formaba parte de una organización secreta del gobierno que se trataba de un nombre en clave de Atari. En el juego, el jugador manejaba una nave que disparaba a una serie de enemigos mientras las fases se desarrollaban con una temática tipo puzzle. Asimismo, todos los testigos coincidían en que una particularidad del juego era que la nave no se movía con el mando, sino que la pantalla rotaba alrededor de la nave. El juego constituía una revolución por aquella época, y su aspecto gráfico, de colores vivos y abundantes efectos lumínicos, constituyó una fuerte llamada de atención para todos los fanáticos de lo pixelado. Al poco tiempo, el juego se hizo muy popular, hasta llegar al punto de la adicción en algunos jugadores. Siempre se formaban largas colas para poder jugar. Los relatos de las personas que tuvieron la oportunidad hablaban de combinaciones de luces y gráficos estroboscópicos, que contenían mensajes subliminales. El juego provocaba a los jugadores graves efectos en el cerebro, como mareos, convulsiones, vómitos, pérdidas de memoria, alucinaciones auditivas y ópticas, ataques epilépticos y terrores nocturnos. También aseguraban ver caras fantasmales por el rabillo del ojo recorriendo la pantalla del juego a una velocidad casi imperceptible, así como mensajes que instaban al suicidio o al asesinato, tales como Kill yourself que significa matate, no imagination que significa sin imaginación no toub que significa no pienses, conform que significa conformate honor apati que significa honra la apatía dono question authority que significa no cuestiones a la autoridad o su render que significa ríndete entre otros. Muchos afirman haber oído voces y lamentos entremezclados con el fortísimo y confuso sonido del videojuego. Curiosamente, la máquina al principio provocaba una gran adicción, para después generar un odio visceral al mismo. Los jugadores olvidaban en qué consistía el juego de forma escalonada, por lo que hoy en día es casi imposible encontrar un testimonio de alguien que haya conseguido jugar y lo recuerde a la perfección. Cuando se cerraban los salones de juegos, algunos testigos afirmaban ver a dos hombres con trajes negros. Hombres de negro. Que entraban a hablar con el dueño de los salones y tomaban notas en virtud de los efectos que el dependiente les relataba. Esto acrecentó la sospecha de que la máquina pertenecía al gobierno estadounidense. Un par de testigos aseguraron que estos señores se habían olvidado de salir del menú de opciones y que cuando miraron a la pantalla contemplaron atónitos como habían en los mismos parámetros tales como pesadillas, terrores nocturnos, amnesia o alucinaciones auditivas y mensajes subliminales. Finalmente, la prensa local de Portland se hizo eco del fallecimiento de un jugador que sufrió un ataque epiléptico mientras jugaba. Al día siguiente, empleados de la compañía, vestidos como siempre de negro, acudieron a todas las salas en donde se había instalado el juego y desmantelaron todas las unidades, haciéndolo desaparecer para siempre. La conclusión del mito es. Mentira, porque cómo se puede saber si existió de verdad. Si se supone que nadie se acuerda de haberlo jugado, y si no se acuerdan entonces cómo coño dicen que vieron caras macabras. También hicieron un juego basado en lo que dice la gente. Gente que no se acuerda cómo era el juego, y si de verdad era hacia el juego, entonces era una mierda, porque eso no son mensajes subliminales, más bien quieren que lo veas, si se ven caras macabras, si si, pero no subliminalmente, sino que la ponen de repente y tal vez te pueda pegar un susto, pero no más. Pues la parte de la epilepsia si es cierta, tantos colores en movimiento le pueden dar epilepsia a cualquier persona, y por los mismos colores y movimientos te pueden dar mareos, dolor de cabeza y vómitos, los susurros y pesadillas pues fácil, los susurros pueden ser por la sugestión de las personas, es decir que si yo te digo que te pasara algo, y tú de verdad crees que te va a pasar, pues si te puede pasar de verdad, y las pesadillas, pueden ser por ver los flash de caras macabras, o también puede ser por la misma razón de los susurros. Y según la gente que se suicida, tengo dos opciones. O son locas, o ya de por si odian la vida, o sea que son emos. XD. Así que tranquilos, el juego si te puede dar todos esos síntomas, pero todo tiene su razón. Eso es todo por hoy, si te gustó este vídeo por favor comenta y dame un dedo arriba, así seguiré haciendo vídeo, y desmintiendo mitos y leyendas de los videojuegos, esto fue todo por ahora, soy apocalíptico y me despido.